Página 66 del libro físico y número 30 del libro en pdf Seguimos con el capítulo 6 Casos pertinentes Consideremos el ejemplo de un procesador de café Supongamos que mediante una investigación de mercado Se dictamina que la función objetivo de los clientes es un sabor superior ¿Qué podemos hacer para proporcionarles eso que ellos están buscando? ¿Cuáles son las variables que determinan fundamentalmente el sabor de una taza de café? Reflexionando, advertimos que son bastantes El tipo y calidad de los granos El tipo de tostado La finura del molido Tiempo entre la molienda y la preparación Calidad y temperatura del agua Tipo de contacto entre el agua o el vapor Y el café molido Temperatura a que se mantiene el café ya preparado Tiempo entre la preparación y el consumo Y etcétera Y etcétera Estas son solo algunas de las variables que pueden cambiar El sabor de una taza De café Las variables que se encuentran fuera del control del procesador No pueden considerarse grados de libertad Otras como la calidad del agua Pueden considerarse factibles de modificación o control por el fabricante Por ejemplo Incorporando a la máquina Un filtro regenerador Pero Por lo general Se consideran Irrealizables Esto significa Que no utilizamos totalmente Los grados de libertad De que disponemos Para realzar La función Objetivo del usuario Es decir En este caso El sabor En lugar De seguir pensando En términos de las opciones convencionales Deberíamos fabricar Una cafetera de filtro O una greca ¿Los usuarios prefieren el vidrio O el aluminio? En lugar de eso Debemos lanzarnos A la búsqueda de grados de libertad Que no han sido explotados Factores que no han sido tomados en cuenta Y preguntarnos ¿Qué posibilidades abrigan? Preguntamos si A es mejor que B O si C es mejor que D Preguntarnos eso Pueden ser cuestiones obvias Pero Solo si nos apartamos de ellas Y analizamos K Q y Z Podremos encontrar Una fuente real Una fuente real De diferenciación competitiva Porque es lo que buscamos La diferenciación Las figuras 6.1 a 6.3 Ilustran como Estos mismos conceptos Pueden aplicarse El diseño de un producto innovador En otra categoría De productos de consumo Los hornos De microondas O tomemos otro ejemplo Tal vez un poco extremista Del sector automotriz ¿Cuál es la función objetivo del usuario? ¿Qué es lo que está buscando el usuario? Básicamente Podemos decir que consiste En moverse individual Y libremente De un lugar a otro Tal vez en el menor tiempo Y al menor coste O con la menor fatiga Es casi seguro Que los vehículos de motor Que existen No satisfacen Estos objetivos Porque están limitados Por la disponibilidad Y las condiciones De las carreteras El vehículo ideal Debería ser como El pájaro que vuela Sin obstáculos Sin embargo A pesar de las limitaciones De sus productos Ningún fabricante De automóviles actual Invierte en el desarrollo De vehículos similares A un helicóptero Y que finalmente Llegarán A liberar a la gente De las limitaciones De la superficie De la tierra Todos Dan la impresión De creer que todavía Están en pugna Con los ferrocarriles Y por ello Se les encuentra Presionando A las autoridades Para que se hagan Mayores inversiones En carreteras Y no en sistemas De transporte colectivo De forma similar Los relojes de pulsera Pueden no ser La respuesta final Al objetivo De saber la hora ¿Por qué? Mire En el centro de Tokio Ya no es necesario Llevar reloj Porque Los hay por todas partes ¿Es la cama Lo mejor que hay Para dormir? ¿Será Un aparato De aire acondicionado A base De una compresora El mejor sistema Para enfriar Una habitación O para hacer Que sus ocupantes Se sientan frescos ¿Qué es lo que Ellos quieren? Es un fusión Objetivo Las respuestas No son tan obvias Como pudiera parecer Al formular Una estrategia De producto Mercado A menudo Obtendrán Generosos resultados Al cuestionar Si nuestra línea De productos Se está cumpliendo De verdad Con el auténtico Objetivo Del usuario O si se dispone O se puede pensar En otras Y mejores formas De satisfacer Ese mismo objetivo El campo De la fotografía Para aficionados Ofrece otro ejemplo Interesante La función Objetivo Del consumidor Consiste En lograr Con seguridad Excelentes fotos A un costo Razonable Para acrecentar Al máximo Esta función Objetivo Para maximizarla Es decir Para aumentar El beneficio Del usuario El fabricante Que cuenta Con variedad De opciones Como se muestra En la figura 6.4 Existen Por lo menos Siete tipos De opciones Aparecen Como ejes En la gráfica Que ofrecen Un hábito Para una Mejora Sustancial El primer eje Es la película La cual Afecta La calidad Grano Tonalidad De los colores Etc De la foto Final El segundo eje Decisivo Para la calidad De la imagen Es la lente Y los factores Ópticos Que se le asocian El tercero Es el mecanismo En particular El obturador El cuerpo En la fuente De luz El quinto Y el sexto La calidad Del papel De impresión Y las condiciones Del laboratorio De revelado Por último Está la habilidad Del usuario De la cámara Al ensayar Distintas ideas Para cada campo Es posible Desarrollar Una serie De estrategias Instintivas Respecto A la película Por ejemplo Es posible Cambiar El número De exposiciones Se podría Diferenciar El tono De la película Para tomar En exteriores Retratos Etc El punto Podría reducirse Aún más Podría aumentarse La velocidad De la película O En caso extremo Podría desarrollarse Una película Positivo Positivo Que permitiera Hacer fotos En color De forma directa Eliminando La necesidad De los negativos Página 32 Del PDF Perfeu Perfecto 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 Gracias.